Con la lluvia de anoche ha bajado al fondo una capa de algas que había aquí en el estanque y ahora ya se ven las gambusias que últimamente no se veían como estaba esa capa verde y ahora ya se ven por ahí nadar y se ven las ondas concéntricas como que andan por ahí que son unas devoradoras de huevos de mosquito y yo creo que también larvas el caso es que si están ellas no hay mosquitos en los estanques, ni en los cubos, ni en los bidones, ni nada si están ellas devoran no sé si se aprecian que las no hubieran